Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ered Barcoy, me encuentro aquí en la hermosa ciudad de México Sé que se están preguntando, donde está Michelle y donde está Nathan Amigos, en esta ocasión me toca viajar solo, voy a trabajar a Guadalajara, Jalisco Así que amigos, estamos en la ciudad de México, vamos para Guadalajara Así que bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a comenzar Y amigos, ahorita acabo de hacer la primer parada a un Oxxo Así que ya nos vamos, nos vamos a subir porque nos queda un camino largo Así que vamos a subirnos y vamos para Guadalajara amigos, venga Aquí andamos amigos, ya estoy en la carretera, estamos echándonos una galletita y vamos en el camino Venimos aquí en la camioneta llena, llena amigos Y todavía nos falta un poquito, apenas vamos ya tomando que será unas 3, 4 horas más o menos Pero pues la verdad que afortunadamente ya se empieza a sentir el sol amigos Y no sé qué tal está el clima en Guadalajara Pero ya les estaré presentando un poquito porque vamos a ir a hacer una actividad Pues vamos a trabajar por allá, pero también pues aprovechar amigos Para mostrarles un poquito de lo que es Guadalajara Así que amigos, vamos en el camino y pues aquí les voy reportando a ver Qué tanto les voy a presentar aquí en el canal Y pues extrañando, sí, definitivamente a Nathan y a Michelle Porque pues siempre ando con ellos Pero amigos, pues vamos a continuar y ahí les voy reportando Así que disfruten este video, pónganse cómodos Que esto apenas está comenzando Venga, ya nos encontramos en Morelia, Michoacán Pues el camino la verdad es que va tranquilón Una de las cosas también que les quiero comentar es que bueno Se dice que estas carreteras son muy peligrosas o este camino Y hasta ahorita la verdad todo tranquilo Pero digo, ¿qué les muestro? Porque todavía no llegamos a nuestro destino Todavía no llegamos a Guadalajara Pero vean los accidentes, se ve que están tremendos aquí Vean este camión o este trailer mejor dicho Cómo se ve Y híjole, o sea, esto es lo peligroso de las carreteras amigos Porque vean cómo quedó el volante ahí Vean nada más Ay, no inventen No, pues ahí está, ahí está canijo amigos Así que cuando tomen carretera Manejen con precaución No aceleren demasiado Y bueno, hasta ahorita la verdad es que está tranquilo Esperemos que así siga Y ya les estaré diciendo Porque también a lo mejor ustedes se preguntan Bueno, ¿cuánto tiempo se hace a Guadalajara? Y aproximadamente son entre 6 y 7 horas Ahorita vamos a mitad del camino Ya estamos aquí en Morelia, Michoacán Y les voy platicando amigos Esperemos que no pase nada Y que todo esté bien Pues estando aquí en esta carretera Vean nada más es que los trailers Se, o sea, se frenan así muy feo Vean, esto es lo del trailer Era de mayonesas Vean las cajas y cajas de mayonesas Está tremendo aquí Y vean por allá Y vean por allá No amigos, si ve que estuvo Estuvo grave Esperemos que esté bien el chofer Pero bueno Pero bueno amigos, pues Vamos a continuar este camino Y les voy platicando A ver qué tal Si estuvo peligroso o no Y cuánto tiempo se hizo Y bueno amigos Miren también Acá hay otro camión O sea, se ve que esta carretera Es de las peligrosas Porque vean cómo quedó este No, no, no Esto sí está Está cañón amigos Vean esto Pues es lo que nos estamos encontrando Aquí en este lugar Donde paramos sin querer Pero no Ay no Qué desastre de verdad O sea, quién se va a imaginar Que así se ve una cabina Vean No amigos Sí está sorprendente amigos Porque Pues imagínense No, no, no Sí se ve Se ve terrible la verdad Y es triste porque pues Imagínense uno viene en carretera Pues tranquilo Disfrutando Pero sí hay Hay algunos carros que O camiones Mejor dicho Que se accidentan Y desafortunadamente A veces vienen manejando muy fuerte Porque ahorita que estamos justo aquí Que vemos pasar camiones De verdad que pasan bien fuerte Y el problema es que luego Se dan vidas también inocentes Que van disfrutando del camino amigos Pero bueno Pues vean Qué triste Que se pueda ver esto aquí En este lugar Pero pues es algo que pasa mucho En las carreteras Lo que me impresionó Es ver la cabina Cómo quedó O sea No amigos Estuvo muy Pero muy cañón Este accidente Pero bueno amigos Pues con esto es con lo que Nos encontramos aquí Así que ya vamos Vamos avanzando Y vamos a seguir disfrutando Este camino Y esperamos Que todo Que todo salga muy Pero muy Muy bien Así que vamos amigos Vamos a subirnos ya Aquí está ya la camioneta Que viene cargadísima Vean con todo lo que vamos a hacer Porque Como les digo Vamos a trabajar Allá En Guadalajara Jalisco Así que aquí estamos amigos Ya listos Para Para continuar con el camino Ahorita nos vemos Ya casi Pero no Falta la mitad del camino A ver qué más les muestras Bueno Yo te grabo Es Cuidseo Cuidseo Es de los más grandes de México No sé si el segundo O el tercero Más grande de México A ver Mau Pero ya está grabando Ya está grabando Pero Mau Pero me está ¿Qué tal amigos? ¿Qué hago? No ya está grabando Ya no has volteado Pero está grabando Me está grabando a mí No pues voltealo Ay me pusiste Ah ya Ya no se ve Espero Ya no sé Te pasas Nico Te pasas Que tengas cargo A ver ya ahorita Lo grabo Pero como lo paro Te pasas Y bueno amigos ya estamos en otra gas Paramos un poquito porque ya estamos a una hora de llegar a Guadalajara Y vean nada más Ya cayó la noche Pues aquí estamos en medio de la carretera Y ya en una hora amigos ya estaremos en Guadalajara Y les estaré presentando un poquito Pero lo que sí puedo decirles es que el camino ha sido tranquilo Les he puesto algunas tomas Y hasta ahorita todo bien amigos No nos ha pasado nada Lo que me preocupa es que ya está anocheciendo Y dicen que esta carretera es de las más peligrosas Y bueno se dicen muchas cosas de esta carretera Que es peligrosa Han salido las noticias que hay asaltos muchas veces Pero nosotros creemos que no va a pasar nada amigos Vamos muy bien la verdad es que hasta ahorita puedo comentar Que no pues que uno va tranquilo disfrutando Lo que sí es que pasan muchos camiones muy rápidos Y en toda la carretera hay muchísimos camiones de carga Como lo que ven allá Y pasan muy rápido Vean este que viene O sea pasan bien rápido Pero en realidad la verdad es que Algo que me está gustando Es que podemos decir que se puede circular muy a gusto En la carretera aquí hacia Guadalajara Y nosotros lo hemos pasado muy bien hasta ahorita Entonces no hay de qué preocuparse amigos Bueno pues llegamos ya casi llegamos Una hora nos falta para llegar a Guadalajara Hasta ahorita llevamos 5 horas 52 minutos desde la Ciudad de México O sea que vamos a hacer las 6 horas casi las 7 Pero vamos tranquilos vamos disfrutando el camino Y aquí estamos en la camioneta No hay nadie ahorita Quiero mostrarles donde va el buen Mao Porque vamos a trabajar con una empresa Veanlo nada más Ese es el buen Mao Que así como lo pone Haz que suceda Dice Porque vamos a trabajar con el buen Mao Y a él le tocó acá Estar el atrás Entre cajas de cartón y todo Pero bueno amigos Pues vamos a avanzar Vean nada más como venimos Vamos a avanzar Y una hora Ya estamos en Guadalajara Venga Ya estamos en Guadalajara Jalisco Así que vamos a comenzar ya con esta aventura No te enseñé mucho en este video Porque la verdad es que te enseñé el camino amigos Pero quiero decirte que ya estamos aquí Vean en Guadalajara Y vamos a entrar a este restaurante amigos Para vivir la experiencia Así que espero que me acompañen Y bueno si les gustó este video Esta primera parte de aquí de Guadalajara No olviden compartir el video Y también no olviden dejar su like Y suscribirse a mi canal Recuerden que es muy fácil Solamente tienen que poner aquí abajo Suscribirse Y activar la campana de las notificaciones Para que les llegue un mensaje Cada que subamos un video nuevo Y bueno amigos Yo me despido ya Vamos a entrar Espero que veas el video Donde voy a grabar la experiencia En este restaurante Así que bueno Recuerda yo soy Ered Barcoy Aquí están mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! Amigos pues ya llegamos al hotel Ya estamos llegando Aquí Pues acá el Beto Weed Ya va a abrir La habitación De este hotel Así que vamos a verla Que tal Ah ok Con un departamentito Ah ok ok Está bien Está bien Miren nada más Ya está aquí la habitación Y la verdad es que Se ve bien Se ve coquetona Limpia Y pues ya estamos aquí Ya llegamos Vamos a instalarnos Vamos a disfrutar Vean Tiene un lugar para trabajar Está bien Ver una película Disfrutar Y bueno amigos Pues ya descansar Porque después de un viaje largo La verdad es que uno ya Lo que quiere es echarse un baño Descansar Ver un poco la tele Que vean Está La pantalla está muy grande Y bueno pues ya Nos vemos Espero que disfruten Ya voy a dejar todo aquí Espero que hayan disfrutado De esta aventura Que está comenzando Y que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré subiendo De este lugar Estamos en el hermoso Estado de Jalisco En Guadalajara Para ser específicos Y bueno amigos Pues ya Vamos a descansar Nos vemos mañanita Nos vemos en otro video Y espero que lo disfruten Ya les estaré documentando Lo que venimos a hacer Aquí a Guadalajara Porque la verdad es que Venimos a trabajar Venimos a hacer Algunos proyectitos Pero también Venimos a grabar Y a mostrarles Contenido Espero les guste Así que recuerden Ya me había despedido Me vuelvo a despedir Soy Erez Baracoy Aquí están mis redes sociales Para que me sigan Y amigos Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau